El tema que estabas haciendo, no lo pusiste. Cuando lo tenga más armado. ¿Me ayudás con la letra? ¿Qué pensás? En vos. Tu viejo sabe para qué la estamos usando. Ni se acuerda que existe. ¿Querés ir o no? Sí. Manu habla cuando duerme. Manda mensajes. ¿Qué tiene? Ahora sin hacer cuenta. Papá habla también. ¿Sabés cómo te curás? Haciendo música. Tienes que hacer lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. Yo tengo la llave de la furba. Y ahora no va a ir a la furba. No es como vos con Azul. Ey. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ahí me trabé. En la primera frase. A ver, tocarlo de nuevo. Voy a esperarte acá. Voy a esperarte en el mar. Qué mejor.